Hola amigos, yo vine a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con Derrotó a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es Derrotó a la crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página y aquí en Derrotó a la crisis el afiliado que os voy a dejar debajo del vídeo el link para que se podáis registrar en esta gran página sin ningún compromiso y es gratuita y empezado a trabajar. Entonces vamos a ver vamos a entrar aquí en Derrotó a crisis en afiliados montrar y aquí en este área viene vídeo de ayuda le podemos pinchar y también ver cómo registrarse y activar la cuenta, cómo comenzar a trabajar, cómo actualizar nuestros link de referido, cómo actualizar la herramienta de promoción, etcétera, etcétera. Le podéis echar un vistazo e ir mirándolo poco a poco para saber cómo trabajarla y aquí en área de miembros como estáis viendo voy a explicar en este vídeo cómo podemos conseguir más de 50 referidos al mes que es muy importante a la hora de trabajar en este mundo y muy bueno para atrás y vamos a verlo entonces vamos a darle aquí área de miembros y os lo voy a enseñar con un método para poder conseguir referidos yo empecé yo estaba por debajo de aquí en Derrotó a la crisis han hecho un ranking en el cual los mejores que consigan más referidos están dentro del ranking yo el mes pasado el anterior yo estaba fuera del ranking pero el mes pasado he conseguido esta herramienta y me puso las pilas y ya estoy dentro del ranking como vamos a ver ahora entonces aquí en la red como estáis viendo mirarse todos los referidos que llevo creo que llevo 160 y tantos referidos ahora los móviles mira y esto no más es de primer nivel como estáis viendo de primer nivel ahora del segundo fiarse lo que podemos conseguir cuando una página porque nada más con un link podemos conseguir referir todas las páginas donde nada más una página que tenga por ejemplo 10 refueres 10 niveles referidos fiarse el montante que podemos conseguir vamos y aquí a que es que aquí está el ranking voy a dar que cargue y vamos a esperar un perdón un poquito resfriado pero bueno con este tiempo es normal y vamos no para abajo y como estáis viendo que ya tengo 164 referidos como estáis viendo que dentro del ranking y llevo ya 164 y espero que este mes pueda llegar superar los 200 referidos esperemos vamos a ver si lo conseguimos entonces vamos a empezar ya con la herramienta y eso entonces la herramienta vamos a verlo como voy a decir en este vídeo os voy a presentar una gran herramienta de red social lo que es conocido como el robot auto posteador de facebook como estáis viendo este es muy fácil de utilizar pero os voy a dar os voy a decir cómo enseñaros lo primero que tienes que hacer es ir a vuestro facebook como no al facebook lo primero que tenemos que hacer y no nuestro facebook después irnos aquí a la configuración nos vamos a configuración a idiomas y el idioma lo vamos a poner en inglés porque porque nuestro robot funciona mejor y trabaja mejor el idioma inglés vamos a ponerlo o ponerlo en inglés y vamos a guardar los cambios una vez que guardemos los cambios vamos no a nuestro perfil vamos al perfil y vamos a copiar esto de nuestro perfil como a copiarlo y nos vamos a ver ir al robot con el robot y lo vamos a pegar aquí ahora le control v y lo pegamos y aquí ponemos los datos en nuestro facebook en la página que queramos vamos a ponerlo vamos a poner un segundo vez si no me equivoco vamos a poner los datos del facebook y aquí la contraseña vamos a ponerlo y una vez que pongamos eso vamos a darle a run a run vamos a darle a esperar como veis el robo ya está funcionando una vez que esté funcionando simplemente damos a login por darle a login y como veis ya estamos dentro del robot dentro de nuestro facebook entonces simplemente nos vamos a ir a esta pestaña que esté viendo aquí a hacer space paypal or group en facebook como darle y esto es uno de los apartados este es el apartado más importante que tenemos que hacer pero antes que nada vámonos aquí y aquí vamos a poner las que las que igual que son las que igual son las palabras clave que tú le vas a ordenar al robot que busque los grupos en facebook o sea que es lo que queremos que busque nuestro robot vamos a ponerlo por ejemplo aquí vamos a poner yo por ejemplo quiero buscar dinero si queremos poner otra palabra distinta pues en vez de poner una coma o al lado vamos darle un espacio y lo ponemos debajo vamos a poner por ejemplo internet también vamos a darle otro espacio y vamos a poner afiliados y vamos a darle otro espacio y vamos a poner referidos perfecto aquí que tenemos que poner aquí yo lo voy a dejar en blanco porque porque aquí podríamos poner en la región que creemos que busque nuestro robot pero yo como no quiero que busque en ninguna región al medio yo quiero que sea universal y que busque en todo un sitio por lo voy a dejar en blanco aquí voy a poner él el auto john que es el auto john significa auto agregar esto va a agregar a los grupos le va a dar le va a dar la invitación para que me agreguen los grupos y una vez que el administrador lo vea pues me afectará entonces vamos a darle aquí allí es y aquí vamos a darle los valores vamos a aquí en intervalo vamos a poner el intervalo que va a pasar de tiempo o sea 15 vamos a poner aquí y aquí vamos a colocar el intervalo entre el grupo y grupo cuánto queremos que que pasen de un minuto o de dos minutos de tres minutos yo voy a poner dos minutos porque porque son estos son los resultados que hemos estado viniendo el robot ya he probado varios varios cifras y este es el que más me efecto está viniendo entonces una vez que hagamos esto vamos a darle a run y como voy a ver aquí aquí va a ver cómo empieza a buscar yo ya voy a estar en casi todos los grupos pero en el grupo que no esté pues el robot lo que va a hacer es mandarle la invitación esto nos costaría un montón de tiempo haciéndolo manualmente uno por uno entonces nosotros vamos poner en modo automático para que el robot no lo haga por nosotros y nos ahorre muchísimo tiempo como estáis viendo como estáis viendo el robot ya está funcionando ahora vamos a ir al aparatado más importante que tenemos que es aquí el post group aquí es para poner también lo que queremos decir en el grupo que es lo que queremos mandar qué información queremos dar para eso entonces aquí vamos a poner el intervalo de tiempo que es 10 aquí vamos a poner dos minutos de posteo en posteo y aquí el resto de intervalo de página que voy a poner 10 minutos también entonces aquí vamos a poner 10 y aquí vamos a abrir un poquito esto y vamos a poner que lo que queremos decir yo lo tengo aquí ya puesto os aconsejo que lo pongáis bien ordenado y bien puesto para que lo que quiere decir y estudiarlo bien yo para el propio a poner esto quiere una web que trabaja con muchas páginas de ganar dinero gratis a partir de ganar dinero gratis con esta herramienta puedes conseguir refirios gratis estas páginas es 100% gratuita si te interesa pide información y te doy la web es gratuita vale para todo el mundo entonces esto es lo que yo voy a decirle a la a las personas vamos a copiarlo a nuestro robot y lo vamos a pegar aquí vamos a pegarlo a pararlo vamos a darle otra vez a ram vamos a esperar y como voy a ver aquí empieza el robot a copiar como vais a ver ahora empieza a trabajar el robot y ahora cuando eso tú veréis como el robot empieza a copiar tranquilamente lo que queremos decir es muy importante aquí lo es lo importante es que el robot no permite subir imágenes pero si tú tienes un enlace url lo coloca dentro de tu post y centro de ser enlace url hay imágenes el robot lo van a ubicar es muy importante para que lo sepa es entonces como hay el robot empieza a copiar vaya a ver aquí que el pero el robot va a empezar a copiar elevada automáticamente como veis yo ya empecé a mandar las cosas en otro momento entonces 22 horas que lo mandé y el robot puede empezar a trabajar por nosotros que eso es muy importante que nos ahorren muchísimo tiempo yo gracias a este robot desde que lo conocí he conseguido fijarse como ya ha escrito el robot y fíjate como ahora le van a publicar fíjate como ya la va a publicar tranquilamente el robot entonces esto lo que nos costaría nosotros horas horas y horas el robot no lo va a hacer en nada de tiempo como estáis viendo ha visto aquí ya no estoy diciendo que que ha que ha puesto el robot que ha publicado en algún grupo y esto nos ahorra muchísimo tiempo esto nos sirve para conseguir más de 50 referidos en las páginas yo en este caso lo que estoy muy promocionando es derrotada crisis porque promocionó derrotada crisis porque con un link como es comentante puedo conseguir referido de todas las páginas puede conseguir referido fíjate todo lo que tenemos aquí puedo conseguir referidos de encuestas su entidad pues si quiere cargar voy a conseguir referido de encuestas de españa voy a conseguir recuerde el resto del mundo de ver anuncios de jugar de móvil de leer email de cat van de otros fíjate lo que puedo conseguir una más promoción de un link y una vez que alguien me pidiera información por poner un ejemplo yo lo que hago cuando alguien me dice mira que me interesa puedo me das información vale pues yo en vez de hacerlo digamos el back office del grupo yo lo que hago le abro un privado y se lo mando y que le mando yo al privado podamos a verlo ahora que lo tengo aquí bien puesto como no para abajo y le digo hola es una web totalmente gratis en el cual trabajan muchas páginas en el cual trabajamos muchas páginas de ganar dinero tiene de encuesta ver anuncios móvil jugar cat back para ahorrar en las compras pongo entre paréntesis te registra en la web te va registrando en cada página cada página tiene su post explica explicándola un vídeo dentro y comprobantes de pago es muy fácil y yo estoy para ayudarte te regalo esta fantástica herramienta que te ayudará a conseguir referidos en las mejores web de ganar dinero pincha aquí para empezar utilizarla y le pongo el link abreviado acortado como lo hago yo eso pues mira me voy aquí a google me voy me voy al google vámonos aquí aquí vamos al google segundito es si me sale google y yo la que utilizo por ejemplo es esta a cortar pongo a cortar url modales este es la que yo utilizo a cerrar este y pongo a cortar url sostener el que es la que yo utilizo aquí pues me voy aquí por ejemplo a a derrotar a crece filiado es un poquito que no sé por qué si me abre otra página derrotar a crece filiado me voy me voy por ejemplo me voy aquí por ejemplo me voy a área de miembro me voy después de área de miembro me voy aquí a herramienta de promoción y este es el link personal de derrotar a crece filiado este loco lo copio me voy aquí al google lo pego aquí y le doy aquí el short url y este veréis como aquí sale ya derrotar a crece filiado lo único que tengo que hacer es copiar este y lo pego ahí y ya tengo el link abreviado para que voy a tener un link tan largo es lo que yo hago entonces lo mando y si alguien ya me dice que se ha registrado pues ya lo que hago me voy aquí a aquí a vídeo de ayuda a este para promocionar con mi link le copia esto es lo mando le digo que se vaya estudiando el agua y si tiene alguna duda ya que me pregunte que tiene muchísimas cosas aquí es lo que yo hago y gracias a dios pues estoy consiguiendo bastante referido con este método entonces me gustaría lo he querido enseñaros a todos ustedes el método que yo estoy utilizando y fíjate como el robot va consiguiendo ya fíjate como aquí ya tengo un mensaje personal y cuatro pues me imagino que me estarán pidiendo información entonces como estoy viendo aquí pues el robot va funcionando sólo va buscando los fíjate como ya lo ha escrito otra vez lo rápido que lo escribe y porque tarda un poquito porque yo le apuesto dos minutos para los quiero de minutos minutos sólo pongo dos minutos también os digo una cosa no al usar del robot porque si facebook se da cuenta que estoy utilizando el robot y lo utilizáis muy seguido qué pasa que pueden banear para utilizarlo con mucha moderación yo lo que hago lo utilizo por ejemplo hoy y ya lo utiliza hasta mañana mañana utiliza ya no utiliza hasta pasado y así sucesivamente lo utiliza una verdadera solamente para que lo sepáis que es muy importante yo creo que os enseñaron de todas formas os voy a enseñar otras cositas que tiene también la página que es el post de país a este para promocionar la a las páginas si queréis podéis poner aquí los mensajes que queréis mandar a la página y este por si se los que le manda al post de algún amigo también entonces si pondría y aquí el mensaje pues a todos los amigos que tengáis en facebook pues le mandará el mensaje que queráis decir pero lo más importante es el chat este el primero el joy light frame y el post tu grupo que esté para allá a poner para que ya mande la frase que es creer decir y este pues ya para agregar a los grupos para que lo sepáis para que ya os agregue a todos los grupos entonces muy importante es muy importante que que lo mande que pongáis que quiere mandarlo a los grupos y eso y yo este robot lo encontré en internet si tiene alguna duda pues me lo pedí debajo del vídeo y yo mando sin ningún problema yo tengo el programa yo lo mando si tiene alguna duda me lo pone debajo del bien comentario bueno y como veis aquí pone ya el eduardo enrique comentó tu publicación en dinero que ya han comentado de publicación o más seguro que me hayan pedido información ahora le contestaré con muchísimo gusto bueno he dicho esto como digo en todos mis vídeos y no esté suscrito me ganarse para suscribir pasar conocemos los vídeos y le puedes dar cito que está para arriba no cueste nada más y un foro un montón de grandes y también os quiero decir que youtube sacó una nueva opción que debajo del vídeo hay una campanita le puedes pinchar para saber cuando subo algún vídeo y os llega algún aviso entonces este método lo quería enseñar con todos ustedes los quería haber hecho muchísimo antes pero con una cosa u otra no he podido entonces esto para conseguir más de 50 referidos yo por ejemplo la semana pasada conseguí por lo menos creo que fueron 31 referidos entonces es muy importante yo creo que conseguir más de muchísimo más de 50 pero bueno yo creo que más de 50 referidos puedes conseguir con este método si os ponéis las pilas y podéis y os buscáis bien y lo hacéis bien yo os aconsejo que siempre promocione y derrota la gracia filial y os registré que llevado el vídeo fui a ver el post para que el link para que se puede registrar bueno dicho esto me despide todos ustedes pero vaya a guste este vídeo y no hubo un próximo vídeo en adiós